iba dando una palabra confirmando lo que dios quería que hoy se trajese a esta casa así que me gozaba porque de alguna manera cada uno fue dando palabras que tenían que ver con ellos estamos hoy en una celebración estamos en una fiesta esta mañana nosotros tuvimos una fiesta hasta santa cena tuvimos y hoy aquí hay una gran fiesta y gran regocijo agradecemos a todos los que de alguna manera se les fue invitado y dijeron presente les agradecemos esto hermano pero vamos en este momento a buscar la palabra del señor no voy a ser muy extensa porque pueden que los camarones se dañen en lo que estamos aquí churrasco también la langosta y con eso que tener mucho cuidado son marisco de las que pueden dañar y usted va a buscar en isaías 55 y a mí me gusta que nosotros hagamos reverencia al señor así que un minuto nada más lo que le voy a pedir que estén de pie en reverencia a esta palabra hermosa del señor solamente vamos a dar dos versículos y de ahí entonces daremos lo que el señor puso en mi corazón en isaías 55 vamos a utilizar dos versículos el 8 el 9 hasta el 11 teniéndolos todos amén aleluya poderoso es dios padre de hemos esta palabra que fue dejado plasmada para edificar nuestra vida nuestra alma y nuestro espíritu te damos gracias por ella señor y te pedimos dios que en esta tarde tú mi dios toque mi garganta mi dios pero sobre todas las cosas abra el corazón de cada uno de nosotros para recibir esta hermosa palabra porque sé que a todos nos vas a hablar a mí por quizás segunda o tercera vez pero este pueblo esta noche esta tarde tú le hablarás y te doy gracias a dios y dice así porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mi pensamiento más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe gracias padre gracias señor gracias te pueden sentarse llamar cuando leemos esta palabra hermano visualizamos y nos hemos dado cuenta que estos diez años que han pasado no han sido en vano hemos podido visualizar en esta tarde el progreso de esa enseñanza de esa capacitación y lo más que me gusta de esta palabra hermano es cuando dice que esta palabra que sale de la boca de jehová no volverá vacía sino que hará aquello para lo cual él le envió y hoy lo estamos viendo en esta tarde aquí hermano esa palabra llegó fue sembrada germinó y hoy estamos viendo como aquí hay cuatro ministerios que han desarrollado que han desarrollado gloria al señor pero qué tal si miramos que caminando con la dirección de dios vamos a un puerto seguro aunque leí en el viejo testamento no podemos ignorar la conexión que tiene este con el nuevo testamento ambos nos quieren enseñar nos quieren llevar al propósito de dios y es por ello que veremos a medida vayamos entrando en lo que el señor quiere que hoy nosotros sepamos que el mismo dios demandó que el mismo dios pidió y espero que nosotros quisiésemos son muchos los creyentes que a veces se complican la vida un poco o complican el caminar en el señor se complican ellos mismos el caminar en el señor porque como decía el pastor vargas cuando se entra en desobediencia a dios cuando no podemos entender los pensamientos de dios cuando no podemos entender los caminos de dios tomamos rumbos diferentes y no tenemos efecto en el caminar buscamos muchas veces nuestras propias interpretaciones buscamos nuestros propios caminos donde el señor ha sido muy claro muy preciso en decirnos que si queremos seguir tomemos nuestra cruz y sigámosle lucas 14 26 27 habla de lo que es seguir esta cruz pero juan 8 12 dice que el que sigue al señor no anda en tinieblas aleluya es por eso que muchos de ustedes ya son luz en medio de la tierra ya son luz donde quiera que se presentan alguien los ve y sin saber que usted es cristiano le dice tú eres cristiano tú le sirve al señor a nosotros los pastores hemos tenido las experiencias que a veces en supermercados o en tiendas nos dicen usted es pastor o usted es pastora y yo digo pero si no llevamos un sign no llevamos un carnet que diga pero la luz de dios la luz del maestro está con nosotros y se refleja aquellos que nos miran en juan 12 26 dice si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera aquí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre lo honrará y él nos recompensa el padre aleluya estos son algunos de los versículos bíblicos que pude mencionar porque son muchos que nos instan a seguir a jesús porque traerá bendición a nuestras vidas y es uno de los propósitos que debemos tener en mente que si obedecemos y nos sujetamos al señor tendremos salvación el señor no nos complicó la vida hermano el señor no nos la puso difícil solamente nos ha aprendido dos cosas para esa salvación obediencia y sujeción pero el ser humano y más hoy día queremos tener nuestros propios pensamientos queremos tener nuestros propios planes y esos planes nos separan del plan divino de dios aquel que él tiene hace tiempo ya preparado para aquellos que van a ser salvos para aquellos que van a tener ministerios para aquellos que van a subir de peldaño en peldaño aunque él quiere que todos se salven habrá muchos que se perderán o si hermano la misma palabra del señor nos dice que no todo el que diga aleluya o santo santo el mismo dios dice que aunque le digan señor señor se quedarán aleluya porque la salvación el evangelio es un estilo de vida gloria a cristo gloria a cristo y no por falta de que se le haya hablado del reino de dios sino porque sus pensamientos son diferentes o porque siempre quieren saber o buscar lo demás allá lo que el señor no ha querido aún revelarnos por eso él dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos jamás yo le digo que que bendición que los pensamientos nuestros no son los pensamientos del señor porque saben que hermano si buscamos la profundidad este versículo nos encontramos con muchas sorpresas es bueno saber que jamás la misericordia de dios se puede comparar con la nuestra porque somos muy escasos en nuestra misericordia a veces la pesamos antes de darla o tenerla la medimos también escogemos con quien tener misericordia y aquí vamos viendo la primera diferencia entre los pensamientos de dios y los pensamientos nuestros el señor no tiene acepción de personas al señor lo mismo le quiere dar salvación al gordo al flaco al alto al blanco al hincho al prieto al colorado al señor le quiere dar salvación a todo aquel que cuando el toque le abra pero nosotros en nuestro carácter de humanos y siempre estamos utilizando porque somos humanos se nos olvida la misericordia que tiene dios que puede salvar al deambulante que puede darle vida al alcohólico que le da vida a la prostituta que le da vida a todo aquel que comete pecado pero viene a él lo reconoce como salvador y él le regala vida eterna pero nosotros queremos seleccionar a quien queremos la iglesia pero si algo he visto en esta casa si algo he visto de estos pastores si algo he visto de los miembros de aquellos que han aprendido con ellos es que ellos tampoco tienen acepción de personas son de los que se tiran a la calle se tiran allí donde está el drogadicto se tiran allí donde están necesitados a no importa el tiempo haya calor o haya frío allí llega esta iglesia a llevar la palabra a ministrarle oh gloria al señor a darle alimento a darle abrazo hay quienes todavía oyen el señor si tú no hueles no te abrazan no sabe todo si no está bien vestido no te abraza ni le saludan de lejos yo también que hermano y decimos que amamos y decimos que tenemos misericordia aleluya sin darnos cuenta escogemos a veces hasta quien le vamos a hablar del evangelio seguimos a Jesús Jesús le hablaba a todo el mundo a todo el que se encontraba de frente escogemos también a quien presentarle el plan de salvación escogemos también a quien llevar por el camino recto por el correcto el camino de la verdad y volvemos a errar y aquí vemos la segunda diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros porque si él no hace acepción de personas quienes somos nosotros si nosotros no le estamos dando nada todo se lo está dando Dios nosotros lo que estamos es compartiendo lo que Dios nos dio lo que Dios nos regaló con otros su amor su misericordia su bondad es para todo el que cree en él fíjense como es Dios que no nos obliga no nos exige mucho menos nos presiona para que lo sigamos o para que le creamos Apocalipsis 3.20 dice ve aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré con él cenaré con él y él conmigo porque en esos pensamientos que están abiertos al igual que su corazón y su mente para que todos lleguemos a él si nosotros vamos si nosotros vamos nuevamente y hacemos una retrospección de quienes éramos antes de venir al Señor de como vivíamos de como nos encontrábamos quizás yo no pueda hablar mucho de esas cosas porque nunca use droga no se lo que es me mareo con un mabí me tomo un mabí una vez me tomo un mabí con mi esposo y yo era negro eso es para el lado y él decía para donde y ese carro viene para encima de nosotros y era que yo me embojache con aquel mabí así que yo de mi vida no sé pero si he estado con gente que han estado envueltos en esa condición nunca he fumado pero he estado con gente que no pueden dejar el vicio de fumar no sé lo que es la droga pero he estado rompiendo vicio con gente que han estado en la droga sé lo que esto conlleva sé el dolor que conlleva sé el sacrificio que conlleva hermanos pero no con esto quiero decir que era una santa tenía también mis situaciones y el Señor me abrió el corazón me tocó le abrí y él entró a mi corazón 38 años le sirvo al Señor sin apartarme un segundo de él la gloria sea toda para mi Dios lo amo con todo mi corazón y han sido experiencias hermosas y maravillosas de gente que se han levantado ¿por qué? porque le he hecho caso a los pensamientos de Dios porque he caminado en los caminos del Señor aleluya porque esos pensamientos de él son de bien y no de mal no es que nosotros inventemos algo ya Dios todo lo ha tenido programado ya él estableció un plan de salvación ya él estableció un plan divino ya él estableció un plan futuro para cada uno de nosotros un futuro limpio y un determinado momento donde él vendrá por nosotros para llevarnos para llevarnos a aquellas mansiones celestiales sus caminos lo verán aquellos que han obedecido aquellos que se han sujetado al maestro en el caminar llevando el evangelio del reino pero nunca se salió se salió Jesús del plan de su padre cumplió a cabalidad ese plan nunca mostró diferencia nunca mostró contradicción con lo establecido por su padre 1 5 7 lo dice mejor que el padre el hijo y el espíritu santo los tres son uno piensan actúan iguales sus caminos son los mismos sus pensamientos idénticos no hay controversia entre lo que diga el padre a lo que diga el hijo esto sucedía hermanos porque había entre ellos una comunión había entre ellos una unidad las horas de oración las horas de conversación de Jesús con el padre lo llevaban a hablar como el padre pensaban y como el padre quería que actuase de donde venían sus directrices desde los cielos de lo más alto del tercer cielo venían aquellas directrices los pensamientos y los caminos de Dios están por encima de la comprensión del ser humano el mejor ejemplo lo podemos ver en Jonás ¿cuál era el pensamiento de Jehová hacia Ínive? ¿cuáles eran los caminos que Jehová quería que tomara Ínive? un pueblo pagano un pueblo perdido que iba camino a una destrucción segura pero en los pensamientos de Dios era que todo ese pueblo se salvase pero ¿cuáles fueron los pensamientos de Jonás? ¿pero por qué este pueblo? ¿pero por qué tienen ellos que son tan malos y tan paganos? hay que darles oportunidades de salvación ¿pero qué le pasa a Dios? estos son los chamacos hablándole a Dios ¿pero qué le pasa a este tipo? ¿está fundido? así que hablan los chicos ¿verdad? pero le llegan a la gente ¡oh sí! yo quiero felicitar a esa joven yo lo voy a llevar para el estivo hermano miren eso era una predicación ya ¡Jaleluya! bendigo a este ministerio y le voy a dar más promoción allá en la viña del capitán Cogea ¡Jaleluya! ¡Oígame Jonás! en contradicción con los pensamientos de Dios no quería que este pueblo recibiese esa bendición y por tomar el camino equivocado terminó dentro del estómago de un pez y después de todas las cosas que le pasaron porque miren que le pasaron por ser contradictorio a los pensamientos de Jehová Dios por actuar por caminos diferentes a los caminos de Dios ¿y qué pasó con Nínive? se salvó completito hasta el gobernador se salvó porque en los planes de Dios estaba que este pueblo se salvase esto es lo incomprensible del ser humano por eso por eso los pensamientos de Dios van por encima de los nuestros pueden hermanos míos ustedes de esta congregación los que hoy están con estos pastores los que se han mantenido con ellos aquellos que ya no están aquellos que no pudieron entender que los pensamientos de Dios eran lo que ellos estaban siguiendo que los caminos de Dios eran lo que ellos estaban proyectando esta casa porque estoy segura que si el Señor todavía desea y anhela todavía el Señor quiere que Carolina sea salvo todavía el Señor quiere que las comunidades adyacentes sean salvas y quizás muchos no lo hayan podido entender y mucho menos hayan podido internalizar pero a ustedes le dice Dios en esta tarde sigan hacia adelante no bajen la guardia continúen llevando el evangelio el reino de Dios continúen marchando continúen caminando porque lo que no han visto ahora lo van a ver pronto sigan en los pensamientos y caminos que hacen la diferencia en la humanidad al hombre a veces se le complica entenderlo pero ustedes serán recompensados mientras intenten mientras se deben llevar por los caminos de Dios y por lo que Él ponga en sus corazones créame iglesia hogar para todo que no serán vano el esfuerzo ni el trabajo que hagan este es su tiempo este es su lugar y ustedes fueron los que fueron llamados en los pensamientos de Dios está muy claro que se efectuará una redención humana para aquellos que creen son muy pocos los que aprovechan este tesoro oculto de sabiduría que nos da el Señor a través de esos pensamientos de Él y a través de esos caminos no es solo la dirección a tomar sino cumplir con una misión el Señor nos da grandes bendiciones enormes beneficios si tan solo le siguiéramos si tan solo le entendiésemos y si tan solo actuásemos si de verdad miramos espiritualmente a los cielos a lo más alto que la tierra seríamos diferentes estableceríamos diferencia seríamos de gran influencia otros nos creerían aún más nos seguirían más porque estamos haciendo la voluntad del Maestro estamos dejándonos dirigir desde los cielos y por el mismo Dios pero el querer establecer nuestros propios pensamientos nuestros propios planes querer que otros caminen por nuestra senda y no por la senda del Señor querer que otros caminen por donde nosotros creemos no por donde dice Cristo no veremos hermanos no veremos lo más pronto que está por acontecer lo que si ya Dios tenía planificado muchos no lo van a poder ver nosotros mismos nos robamos nuestras propias bendiciones saben algo hermanos dice Eremías 33.3 clama a mi y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces y la gente cree que Dios está hablando de ocultismo de espiritismo y van allá aunque le lean la mano y la mayoría de esta gente yo oigo a la gente cuando hablan y dicen mira aquí allá y me dijeron que voy a dar un viaje un viaje y yo te recibo aquí prepara las maletas los mando a todo el mundo para preparar maletas y la gente tan ignorante ¿verdad? y Dios diciéndole te voy a llevar a un lugar maravilloso te voy a llevar a unas mansiones celestiales que yo mismo fui a preparar tengo para ti lo mejor vas a estar en un lugar que no vas a llorar no vas a sufrir no vas a padecer y es de gratis aleluya cuánto nos cuesta creer esto si hablamos y hacemos si nos dejamos llevar por los pensamientos de nuestro Señor si hablamos su palabra la que Él quiere que hablemos dice la palabra que ella no retornará tras vacía y para aquello que fue enviada será prosperada pastores, iglesias sigan llevando esta poderosa palabra continúen con esos planes sigan preparando los planes que Dios le ha dado continúen con los pensamientos de Él con el plan que Él tiene sobre esta casa porque no solo ustedes verán la recompensa sino que muchos dirán esa iglesia sigue hacia adelante esa iglesia es prosperada esa iglesia es bendecida oiga amados y de momento me viene hacia la mente en el viejo testamento la historia de Josafat en el capítulo 17 de segunda de crónica Josafat decía caminando en los caminos de Dios en el versículo 3 por tanto Jehová confirmó el reino en su mano y todo Judá hermanos se vio quiso bendecir a Josafat le trajeron le trajeron un presente pero sobre todas las cosas le dieron un ánimo eso llegó al corazón motivó a Josafat a seguir a los caminos de Jehová versículo 6 más adelante ustedes lo leen y sigue diciendo el creciente poder de Josafat por haber seguido los pensamientos y los caminos de Jehová por Josafat seguir tan de cerca esos pensamientos y ese camino se dio cuenta de las mentiras de acá del engaño y confió plenamente en Jehová Dios y tuvo una gran victoria ¿qué significa esto amados? que el caminar junto al Señor que dejarnos vigiles por los pensamientos de Él te llevará a ti y a mí a grandes victorias porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos pero que tal si usted lee Jeremías 29.11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis aleluya reciba y agarre eso aleluya entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo os oiré y me buscaré y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón y se he hallado por vosotros no nos desesperemos no nos desenfoquemos por lo que veamos o por lo que no veamos por lo que puedan decir sigamos al Maestro sigamos al Señor enfoquémonos en esos pensamientos porque son de bendición enfoquémonos en esos caminos porque serán seguros como decía Javes si tú vas conmigo de la mano yo iré que le dio el Señor aquello que él pidió ensanchó su territorio Carolina hogar para todo el Señor el Señor ensancha sus territorios sigamos al que está más alto sobre la tierra sigamos sus caminos sus directrices la Biblia en el Viejo Testamento narra cuantos profetas hombres de Dios supieron seguir los caminos de Jehová respondieron no solo al llamado sino que entendieron los pensamientos de Dios y lograron muchos tener grandes victorias algunos no las vieron pero las verán en los cielos saben las veces que subió al monte de Sion Moisés a buscar la dirección de Dios saben las veces que Samuel le oró a Jehová por Saúl y sabe lo que le sucedió a Saúl por no saber esperar y por no dejarse llevar por la dirección de Jehová lo desechó Josué tuvo sus tropiezos después de Jehová haberle dado instrucciones a dónde iría cómo iría y a quién vencería pero en algo tan simple y tan sencillo donde ya había ganado tantas batallas donde ya había logrado tanto creyó que esta última de las guerras era un quitao lo vio pequeño lo vio con poca gente y saben algo hermanos digo esta tierra yo la conquisto con 32 mil no tengo que llevar todo este ejército y saben algo hermanos perdió la guerra ¿por qué? porque se desenfocó no se dejó llevar por los consejos de Jehová no se dejó llevar por los pensamientos de Jehová ya se había creído grande ya se creyó que todo lo podía y sabe qué pasó perdió la guerra pero aprendió la lección si Dios nos llama lo menos que espera es que le escuchemos lo que está esperando es que lo obedezcamos que le sigamos y que actuemos según su plan no en el plan nuestro en esta tarde ya casi noche el Señor está esperando que su pueblo que usted y que yo seamos fieles a él que sepamos seguir y encaminarnos al plan divino que él traza el esperar aunque nos comprendamos aunque nos desesperemos aunque no entendamos sus pensamientos actuemos como si los conociéramos y aunque no los entendamos caminemos en un momento dado los discípulos le dijeron a Jesús que cuando se les diría aquellas cosas aquello que iba a suceder y Jesús le contestó no os toca saberlo no todos lo vamos a saber amados pero si sabemos que nos bendecirá en todo momento la pregunta que cabe aquí en este momento ahora cuantos estarían dispuestos a seguirlo cuantos estarían dispuestos a entenderlo cuantos estarían dispuestos a comenzar el camino nuevamente porque sus pensamientos serán bendiciones por siempre porque sus caminos nos llevarán a puertos seguros no serán muchos los que caminarán a nuestro lado pero eso no nos desanima pero los que caminan serán también bendecidos serán recompensados el mismo Jehová Dios dijo que será un remanente pequeño el que se salvará y saben lo que yo les digo en esta noche hermanos que aunque sean ese remanente pequeño nosotros estemos entre ellos no olvidemos los pensamientos de Dios para con nosotros seguir haciendo el mismo de ayer y de hoy y por siempre hasta aquí no se ha arrepentido y hasta aquí no nos ha dicho una mentira movámonos actuemos como si lo entendiésemos todo porque falta poco para ser revelado lo que desconocemos y si vamos con él nada tenebroso nos sucederá nada malo nos sucederá no erraremos no nos equivocaremos solo que necesitamos emprender la marcha siguiendo y escuchando la voz de Dios porque la victoria es nuestra póngase de pie iglesia alabado sea el Señor alabado sea el Señor Dios tiene una forma peculiar de hablarnos algunos ya le dijo algo a otros lo que hizo fue que le corroboró lo que ya se le había dicho le confirmó lo que ya se le había dicho y a otros por primera vez está hablando así que en esta noche porque ya yo creo que pasaron las 6 de la tarde Dios te está pidiendo que no rebusque los pensamientos sino que camines con él sino que escuche porque él tiene un plan divino para ti para esta casa para Carolina y para recibo solamente Dios te está pidiendo que en esta noche tú tomes una decisión en noche de decisiones a quien voy a escuchar a quien voy a seguir poderoso Dios aquellos que han seguido a estos pastores por 10 años han visto las victorias han visto los esfuerzos y han visto que ellos se han dejado dirigir por los pensamientos de Dios ellos han caminado por el